Ay papito, a ver eso mejor Hermano, por favor, dame una vez más Hoy no, cabrón Hoy no, hermano, por favor, lo necesito Vete, vete Por favor, hermanito Espera Patrón Disculpe Patrón, por favor, lo necesito Patrón, el hijo de puta está loc Patrón, por favor, dame una vez más Dale, papi Miguel, déjalo Dale Deliricul Doar După ecrane După ecrane După ecrane După ecrane